La fiscalización por parte de la Asamblea Nacional es una farsa y no hay que esperar el desenlace del juicio al ministro fiscal que no va a ser restituido para comprobarlo. Es una farsa aunque hayan personas con buena documentación y mejores intenciones que crean que debe ejercerla en el caso de pesantes, aunque hayan habido otros peores que ellos mismos ignoraron, como la de la ministra de Salud, por ejemplo, el ministro de las Públicas Marú. Aunque María Paula Romo, aunque Paco Velasco y aunque Rosana Alvarado tengan sustento y documentos, es una farsa porque ni siquiera dentro de su propio bloque tienen apoyo. Apenas consiguieron las firmas de 33, de 50 y tantos más que son, 57 aproximadamente. ¿Por qué este ha sido un instrumento usado por el Ejecutivo para someterlos? A cambio de morigerar sus ataques correa a los fiscalizadores, consiguió que su bloque sometido no objete su veto a la Ley de Participación Ciudadana, es decir, se allane al veto. No contribuyan a reunir 83 asambleístas que impidan introducir un elemento inconstitucional en esa Ley de Participación Ciudadana. El veto de Correa exigía que los medios de comunicación privados rindan cuentas del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando esa era una materia no incluida en el proyecto de ley original y según la Constitución, al veto referirse a materias no incluidas, no procedía, era inconstitucional, pero aquí no hay quien declare la inconstitucionalidad del gobierno, sino de la oposición. Hubiera sido inoficioso e inútil exigir aquello, aunque sea cierto. Este es el país que tiene la razón, pero va preso. Es decir, los asambleístas se allanaron a la voluntad de Correa, que es hacer que los medios de comunicación, por el hecho de dar un servicio público, aunque son privados y no manejan fondos públicos, rindan cuentas del Consejo de Participación, que el Patiño controla, a cambio de que, en efecto, el juicio de pesantes avance. Se lo va a hacer, la Comisión de Fiscalización ya lo aprobó por nueve votos a favor y uno en contra, pero por supuesto nunca lo van a ganar, no tendrán el número suficiente. A pesar de que les dijo de todo Correa, una simple disculpa bastó para que lavaran su dignidad, porque ellos dicen que tienen coincidencias más importantes. Qué curiosa forma de concebir la Revolución Ciudadana, que es un desate generalizado de corrupción, como los mismos interpelantes lo han comprobado a través de un solo caso, en donde el último elemento de juicio que reunieron es la adjudicación de un porch cayen, al primo de la esposa del fiscal, con irregularidades que María Paula Romo extensamente documentó en una entrevista reciente de 30 minutos en Telerama. En ese solo caso que ellos han querido indagar, porque se resistieron a indagar todos los demás, han visto al extremo a los que llega la corrupción de todo el sistema de este gobierno. Y sin embargo, su bloque no va a dar el voto para censurar a pesantes. Esto es una farsa. En cuanto al tema de comunicación, Correa ya consiguió lo que quería. Es decir, los asambleístas podrán sacar una ley de comunicación que cumpla los siete puntos del acuerdo, lo cual no sirve de nada, porque ya en otra ley, la de participación ciudadana, podrán apretar los medios de comunicación a cuenta de cualquier cosa como les dé la gana. Porque no está definido qué rendición de cuentas, más que tiene que ser una vez al año, cuando una persona simplemente se lo pide al Consejo de Participación Ciudadana. Indurando que esos medios ya rinden cuentas de múltiples maneras, como en un comentario anterior ilustré. Así que, no crean que despertó la independencia en el bloque de acuerdo país, no crean que ha salido por los fueros de su pasado de izquierda, no crean que hay quienes ejercen la autocrítica, hay simplemente una farsa de fiscalización. Hay un grupo de asambleístas que encuentran pruebas suficientes a quienes sus compañeros no respaldan, y el presidente de la República ataca, convertido en el principal abogado defensor del fiscal general de la nación. Increíble. Tiene derecho a tener una opinión y una posición, pero no a ejercer como su abogado defensor, activamente, públicamente, humillando a los asambleístas de su grupo que han osado o pretendido fiscalizarlo. Bien hecho. Ustedes se lo merecen. Ustedes, me refiero al gobierno y a los asambleístas. Ahí tienen un poco de la propia medicina que nos han dado durante tanto tiempo a otros a ver cómo les sabe. Aún así, aún así, yo apoyo ese juicio. No porque no hayan fiscalizado antes, deben dejar de fiscalizar ahora. Y no porque no vayan a tener los votos para destituir al fiscal, deben de ejercer la fiscalización. Y me remito a la razón principal que di. Una, pública, notoria. El fiscal perdió su independencia.